Dios se va a pagar, no te paro de adorar, a la mi triste soledad, y a la luna de gritar, a la luna de gritar, a la luna de gritar, de lo perdido de tu vida. La luna de gritar, a la luna de gritar, de lo perdido de tu vida.